La prevención es A. El camino para proteger los recursos B. Garantizar nuestros derechos C. Preservar el patrimonio D. Evitar muchos males E. Todas las anteriores Si se encuentran en una situación en la que sus derechos pueden ser vulnerados, acudan a la prócura. Si ven que se están presentando anomalías, que una obra no avanza al paso que debería, llamen a la PROCU. Si quieren prevenir la vulneración de los derechos humanos, casos de corrupción o el despilfarro de los recursos públicos, contáctenos en nuestra línea telefónica nacional 018000 940808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.